La fiesta del TN se vive en Trelew, del 8 al 10 de marzo en el autódromo Mar y Valle, Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3, Gran Premio Sentí Chubut. Comprá tu entrada en sucursales del Banco del Chubut, en Torca y en el Mar y Valle, con Patagonia 365 en 3 cuotas sin interés. El Turismo Nacional se vive en Trelew. Gobierno del Chubut, unidos podemos más.